Entonces, a caer, tenemos que detenerlo. Y esa es la parte del cambio de cultura que tenemos que asumir nosotros, hombre. Y por eso he venido aquí, porque siento que no es tan sencillo como decir, miren, pónganse el cosechador a cabo, cuídense allá los cerros donde nace el agua, hay que volver a reforestar ahí, a los lados de los cabos y de los ríos también. ¿Por qué? Yo sé que no es tan sencillo como es. Por eso hoy quiero mostrarles cuestiones sencillas y hablarles también de otros grandes proyectos que el país merece. Pero hoy la generación de hondureños que estamos aquí, tenemos que asegurar al país, a los hijos nuestros, y a los hijos de nuestros hijos, que vamos a aprender a manejar el agua. No podemos dejar que caiga y escurra y se vaya, lo que después no lo lamenta. Entonces, partamos por entender esto. Honduras debe tener un gran plan maestro de manejo del agua. Honduras debe tener un plan permanente de reforestación, de producción de agua allá en los cerros, o donde nazca el agua, y Honduras debe tener una claridad en cuáles son las propiedades de sus suelos por parcela, para que sepamos qué fertilizantes se necesitan. Si usted tiene el bosque, tiene la tierra, sale la propiedad de la tierra para saber que ella se guarda, para poder cultivar aquellas cosas que usted va a cultivar, más el riego, y ya no el riego con aquellos adversores, o mariposas, o tubos, o como regalamos antes de él en día, como palcos, así, ya no es así. Tiene que ser preciso la gota al pie de la planta, y esa gota debe llevar fertilizante. No hay carón.